Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por 5 mil ya no lo hemos gastado Es decir, pero con 2 segundos que vas a hacer Pero que hago, soy gilip Y ya te lo estoy descartando Ah no, me lo guardo, me lo guardo para los SBCs A ver si aquí me toca algo bueno Pues aquí te voy a tocar un juego muy bueno Me tengo flotado Me ha partido de margisino Huele la luna Ya sabía que me iba a vender rápido Pero no Me ha hecho un segundo Esperate Esperate Es que ha sido super buena la jugada que me ha hecho Esperate Es que ha sido super buena la jugada que me ha hecho No 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 Vale Vale gente Lo vamos a tener que hacer Aquí Un modín por ejemplo Que tiene una en medio Me ha intenté me anclar off Solo una palabra No 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 Mira, vale, es que tienen unas acciones españolas, porque luego es una cosa que hice por mi ciudad en Lleida Vale, a lo mejor es que me tengo buenas pelotas Vale, gente, ya está Vale, creo que esta vez no he encontrado nada más Ni me voy a aprender, ni me está pasando malas No me lo llamo, no me lo llamo No te creo, no Vale, no Dime que callejón este por el precio De la piedra de mi mentero Saltan dudas Que si te quiero Fría Me como laburar Y nada es topada Y nada es topada Sobretodo Lo real Y nada es topado Y nada es topada Y nada es topada Sabes Y nada es topada Para la parte siguiente Y no sé Está en tu tejado... ¡Qué bien! Gente, eso no es que no puedo... Un saludo de cuello que estaba ayudando a la música... Muy bien. Te pido la luna en tu mirada, si hay tiempo que hayas en tu mirada, con lo que me cuesta Quiere el sol barato, te quiero ser más barato Quiere el sol barato, te quiero ser más barato, te quiero ser más barato, te quiero ser más barato Quiere el sol barato, te quiero ser más barato, te quiero ser más barato Quiere el sol barato, te quiero ser más barato, te quiero ser más barato, te quiero ser más barato Yo tengo una guarda para el Felipe Lo hizo el libro Ah, si por si ¿Quién me va a lo largo? No Que no iba a pasar por tu vida Como las mudas Señalita, nadie le ha hablado de boda No te os duteo a cada mañana Vamos gente, que nos toca uno bueno Yif, Yif Caminante Yif Caminante ¡Molediyaku! ¡Vamos! Nada, me ha tocado eso Me ha tocado eso Me ha tocado eso, pero malo Pero bueno ¿Nos hemos ganado 13.000 monedas? Voy a hacerlo bien Voy a mirar aquí Porque menos la cosa Partido de escala de WF ¡Oh, señor! Sobre un único ¿Si antes me ha tocado un único? Le voy a mirar por telos No No Le voy a dar 10 mejores Creo Y mucho más baratos Que no ellos por un día Le ponen el precio Que nunca había tu cumpleaños Obviamente, Ruri Te voy a lavar tus principios Y yo me voy a dejar que puedas salvar a todos tus madres En mi tango de la Minnesota No hay Ab footprint No hayótpl Neredeyes No haydose No haydose Esp Additional Y yo Y yo Y yo No tengo cura Dios tío, poniendo tío Luego mandé uno de Bayern Depende Ahora vamos a poner a Rakitic Che Rakitic, ¿qué te pasó? Y camina Mira gente, estamos haciendo un CBC Que nos manda un sobre o lo único Que por cierto ¿Has enseñado cómo conseguiros muchas moledas? No sé, cuando me acuerdo del chino este Me acuerdo Me acuerdo, me he comprado Y tú Usted es tu aubier Si veo que el precio de aubier está muy caro Venga, fecha Aquí Bayern Mira, Bayern por si ¿Cuál es que me dan? ¿Cuál es que por si? ¿Cómo? Dime que tengo uno de Bayern Dime que tengo uno de Bayern Dime que tengo uno de Bayern Porque prefiero pagar esas monedas Ni loco Tengo unos putos del Bayern Así que prefiero pagar esas monedas Porque ya lo sabía yo No, pues lo tengo No 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 Vamos a buscar, tío Que por cierto, tío Me acuerdo que me encantaba mucho En los jugadores Eso sí Es como el 6 para ganar El tío El tío coja mucho Pero luego Sabía yo cómo decir Esa porción Me podía haber tocado en Eymar Eiffy ¿Ves? ¿Me toca? Sí, descargo Sí, descargo Vale, gente, perfecto Ya se ha movido Después de verle ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está.